¡Uy! 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 Amor, amor, porque te fuiste, sin decir adiós, dejaste ni una homenina, que hoy sufre por ti. Amor, amor, porque te fuiste, sin decir adiós, dejaste ni una homenina, que hoy sufre por ti. Amor, amor, porque te fuiste, sin decir adiós, dejaste ni una homenina, que hoy sufre por ti. Amor, amor, porque te fuiste, sin decir adiós, dejaste ni una homenina, que hoy sufre por ti. El Nado del Coroco Viva mi vencido ¡Aquí lo mío! ¿Cuántas mujeres peñas? ¡Mumayor! Cuando leas esta carta Te saliera muy lejos Y en la noche las estrellas Vamos a dar a mi camino ¡Aquí! ¡Y el cero 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 cero! ¡Aquí! Adiós amor Adiós mi bien Te juro al Señor Que seas feliz Quinto a leer Mi carta final Nos prenderás Que no puse de alguna vez Adiós amor Adiós mi bien Te juro al Señor Que seas feliz Quinto a leer Mi carta final Comprenderás Que no cumple el coramento ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esta es la fiesta sabrosa! ¡Aquí! 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 ¡Oh, Dios mío!